La Unión Patriótica de Cuba, como siempre, junto a nuestro pueblo, esta vez desde Baracoa a Guantánamo, zona afectada fuertemente por el huracán, hasta acá, tendiendo nuestra mano amiga y brindando nuestra ayuda solidaria. Entonces, ¿no es un rumor, verdad que tuvo Raúl ayer aquí? Ayer, ayer. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo él? Me dio cuenta que nada de la nación le iba a hacer partido al gobierno, no le iba a hacer partido a la mano, porque los dirigentes de este país están robando toda la comida del pueblo y todos los recursos. Ya hace tiempo lo he venido ayer. ¿Dice que mucha gente se quejaron? Sí, se lo dijeron a él. Y esto lo juro que es la verdad. Mentira. Todo, ¿cuánta gente es? ¿Del partido? Creo que viene ese de Santiago, el otro mandó para acá. ¿Exposito? Lo va a mandar para acá. Dicen que en el malecón, mucho, la gente se quejó principalmente porque estaba en toda la calle, hasta está de basura, desde antes del ciclón y no la botaban. Y que ya le habían dicho que ese estaba limpio. Aquí han mandado donaciones, se la han cogido, de bicicleta, de bomba y de buchón y eso, ante el ciclón y se la cogen, no la han mandado para el lugar materno y todo, pero no la han dado. No le han dado. Ese es el mal mayor que tiene. Mira. Usted dormía ahí. Ah, ah. Esto sí está complicado aquí. Mira, ahora el dormitorio le... Eh, dormitorio le pusieron. Ay, mi madre. Ahí es que está mojado aquí. Sí. ¿Tú crees que eso es para... Tú no te lo pones tanto por el terramoncito? Ahí es donde tú duermes. Sí. Levanta para allá ver, está roto. ¿Tú te lo molestes? Ay, chico. ¿Tú te lo molestes? Pero eso está mojado, tú no te puedes acostar ahí. Sí. Yo lo pongo medio de sol para medio de la mesa ahí. ¿Tú te vas a acostar? Sí. Mira, ¿cómo es bueno? Sí. ¿Y ahí qué está haciendo? Estoy hirviendo unas yucas ahí que después de lo que estaba por allá el sábado fue a Bucachengo el toal. ¿Hirviendo yucas? ¿Hirviendo yucas? ¿Para ir tirando? ¿Para tirar? Está bien. Está mal aquí. Está bien, hermano. Pero aquí no puede dormir así si empieza a hacer viento o agua. Mira, todo esto se va. ¿Ella vive... ¿Nosotros tenemos el censo en el toal? Tienen el censo en el toal. Y ella fue a Bucachengo y abajo el toal. No. ¿Todavía no le llegan ninguna javita con alimento y todo ese que arriba? No, no, no. Aquí no. ¿Y dónde ustedes están durmiendo? Un sope, como no ha llovido, ahí abajo. Sí. ¿En el suelo? Sí. Tienes que tener cuidado porque si puede estar peligroso todavía que se caiga algo. Los pegados que por eso se le están tumbando a ellos. Ya adentro se cae. ¿Ese es el colchón? ¿Eh? El colchón. ¿Qué es el hombro? ¿Qué es el hombro? ¿Qué es el hombro? Ya los guardias lo que van a hacer partidas. Ya para allá abajo, para la playa, ya los guardias. Es un teniente coronado en eso. ¿Les supe evitar que haya abretos? Para que haya arroz. Sí. Sí, porque si se lo dan aquí, vuelan la teja y se quedan la mayoría de la gente sin teja. Es verdad. Esos guardias son los que van a repartir todo eso. Para que más o menos puedan coger la gente. Y después que le den la teja, la gente lo hace con su esfuerzo. Sí. Esto sí, te dan la teja. Tú tienes que poner el techo tú. Sí. Porque a veces no es la teja nada más. A veces la teja lleva clavo, lleva esto, lleva lo otro. Sí, no. Lo que te haga falta. Sí. Ahí te van a dar lo que te haga falta. Lo que te haga falta para que tú lo pongas. Lo que te llevo, te van a dar el pool. Hermano, de obra a la puerta. Sí. Ellos te van a dar todo. Es más que tienes todo eso. Porque casi todo el mundo que tiene el techo malo se le llevó. Todo el mundo aquí le llevó el techo. Caballero, bueno, el problema mayor... Casa bonita por fuera, pero por dentro están acá. Para allá, para la punta hay casas bonitas que se alquilaban y todo. Sí. Y todo el techo. Ahora el problema mayor es botar basura de ese. A basura de ese. Eso lo están recogiendo. Ya, ya. Están ahí como cuatro o cinco camiones de esos por ahí en distintos lugares están recogiendo. Eso ahorita se va. Sí. Poco a poco. Aquí no, chicos, que no hay ni pan que uno cometa. Ya tú te das cuenta que no me han dado nada. Aquí para yo coger esos pancitos ayer, ese pancito, el censo, ese que me dieron una bolita de esas, dos pancitos esos y ya. Y miras las basuras en las calles y todavía no han recogido nada. Adiós, mira toda la basura en la calle y desde que pasó el ciclón, mira, mata, tumba. Así no han dado nada, hermano. Mira, aquí comienza una construcción y le dicen en La Habana que la construcción terminó y la construcción todavía no está terminada. Entonces lo roban. Lo fachan y lo venden. Los dirigentes se han presentado aquí. No lo he visto, ninguno. No ha venido aquí. A ver, ¿cuño? ¿Has destruido esto? Así que la cola para el pan. Ayer nosotros nos cansamos de buscar algo, una galleta y no había nada. ¿Y el agua es cola? El pan no hay quien coja un pan allí. Sí. La cola llega de aquí a allá a la vida. Yo no me meto en esos chitos. Es fácil. No es fácil, hermano. ¿Cómo pudimos comer ayer? ¿Ayer fue que comieron? Ayer porque no teníamos alcohol. Porque con alcohol la mujer inventa. Sí, sí, con alcohol pone algo. A veces lo pongo en la vida. Hizo una cocina de leña y poco se muere de la vida. Bueno, ¿y usted qué se llama Raúl? Si usted pudiera ver a Raúl, ¿qué mensaje usted le diera? No, no, que aquí... Esto está acabado aquí, aquí ni han venido, no han dado nada. Ahí parqué un camión ahí con un poco de galletas. Y la unieron a hacer 25 pesos las galletas. Y era una cola que llegaba ahí al parque. ¿A 25 pesos el paquete de galletas? Sí. ¿Por el mismo estado? ¿Es un camión del estado? Sí. Mira, ahí llegaron pollo a 25 pesos. A 20 pesos la libre pollo. Que tienen que rebajar eso por el ciclón. Es verdad. Y que dicen que es una donación. Dicen que es una donación y se la están vendiendo a 25. Toda la donación que viene aquí se vende. Hay gente que saca el colchón solo. Es un error. Porque esto adentro nunca se seca. ¿El agua está dentro? ¿El agua está dentro? Sí. ¿No hay gente que se entrega eso? Sí, sí, sí. ¿Y aquí vive usted? ¿Con más gente? Con mis niñas y mi esposo. Que tenían que haber unos puntos de urgencia para vender un clavo, chico. Es verdad. Tienes razón. Los primeros auxilios. ¿Es verdad, mentira? Los primeros auxilios, es verdad. Porque si usted va a arreglar una casuicha, usted tiene que tener aunque sea un clavo. Pero aquí lo que más es un y pica son los que vive el día. Sí. Yo no tengo un televisor, yo no tengo un brillo, yo no tengo un radio, yo no tengo ni cojones. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que no habla? Yo quisiera que el que viniera por aquí fuera Raúl Campos, el presidente ahora. Para decirle... Para yo conversárselo a él. En la cara. A él es que yo quiero decir.